hola y bienvenidos a pokemon islam mystic y bueno chicos aquí estoy con mi equipo pokemon con mi queridísimo y vi y vi y vi y bueno chicos vamos a lo que vamos y si ven el emulador más rápido fue que lo puse un poquito más rápido porque ya que se merecía un poquito más de velocidad y bueno si no me salen dando pokemon joe podría aprovechar para formar pero no quiero farmear no quiero no quiero no lo quiero no quiero formar bien venga sangre al joe el mitad 90 y te paso de respirando micro y no me gusta respirar el bendito micrófono y sangre no se muere hijo de perra no lo falles y vi que me gusta que lo falles y otra carena jugado esta carena se se que no es cine centric pero y de paso crítico no hubiese haber tirado el crítico cuando lo necesitaba cuando lo necesitaba así que bueno no creo que otra persona va bien y pokemon a sangre no lo voy a capturar porque ya no tengo un pokemon asgray que en serio sigo jodidamente mosqueado en pokemon asgray imposible que un estar no no va a ser spoiler no va a ser spoiler pero os podéis imaginar os podéis imaginar por cierto esto para la gente que se me pregunta por qué estoy subiendo este juego no principalmente porque lo quiera sino que porque he visto muchísimos juegos de pokemon muchísimos en realidad como que tiene muchísima pinta pero son beta y subirlos así como entre serie 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 no me no creo que me da tanta gracia me gusta subirlo entre serie serie para hacer una transición y todo lo demás pero bueno pero bueno y si no es un evento joder entonces y bueno como de ninja supongo que tendrán un nato y no sé que va a tener un en cada algo así entonces quiero traer este tipo de juegos o sea esto van a ver van a ver van a ver van a ver tres series un juego en plan bien otro juego para acompañar para acompañar para acompañar la variedad y otro juego de pokemon que va a ser una beta para probar una beta o sea tres series de pokemon wow tres series de pokemon que he visto mejores canalis que suben cuatro o cinco o seis en vez de un hombre yo sé cómo creo que lo tengo en el hombro si tuya tuya pero lo que daré lo que daré no será precisamente la carta si no una buena paliza vamos vamos a cosas ha crees que no es crees que no es esa pendimilla de emo me asusta para nada para nada avanza 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 tortuga mamá de la tortuga bueno tengo un le puse tengo una voz de mujer de hombre ja ombrio versus ibi esa que me encanta ombrio no tengo pp no tengo pp no tengo pp no tengo ningún ataque tío datos refuerzo joder tío como no puedo tener pp como no puedo tener pp refuerzo ¿sabes lo jodido que es esto? no tener es que encima tío no tengo pp no tengo pp y no tengo ningún pokemon acompañante por lo menos sé que hombre no puedo hacer ataque arena para que vaya fallando sus benditos ataques pero no puedo significar nada eso es jodidamente estúpido estúpido nos vemos ahorita es jodidamente imposible si bla 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 si 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 que me vas a dar una buena bla 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 te voy a dar una buena yo una buena torta un buen golpe joder como es posible creo que es el mayor flay el mayor y pp de los cojones es que por lo menos si hubiese tenido otro pokemon pero es que todo ixami mario bueno chicas ya regresé como me sale lo del ixami mario yo creo que me sale ehhh vamos a hacer super pasión joder que no quiero no quiero perder este bendito combate de los cojones cuantale que no me me quita el triple de lo que yo quito venga termino este combate y evoluciona pero joder has vencido a a a miembros del team que creo que diablos no puedo creerlo tu acabas de darme una paliza pero esto apenas comienza significa que hay mas como tu a los que puedo hacer polvo genial no me joder por eso yo soy una de las rangos mas bajos espero que mas acción y cuida bien de de tío de elisa porque habla de tía elisa esta hija de puta a lo mejor le hizo algo quien sabe lo unico malo bueno se me quito el cabreo ahorita porque acabo de salir ee 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 bueno caparazón lo unico malo que me salen pokemon que ya tengo capturado en dos series oye este no este no nido 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 hembra no lo tengo en mi serie de pokemon asqueray pero si lo tengo en mi pokemon pero lo tengo solamente capturado sabes lo que significa eso a do venga un ps y aunque no se donde me darán esto si no me darán la piedra lunar no se tal vez lo descarte lo mejor no me quito este pokemon mejor pero capturado mejor capturador de todos los pueblos no mote no ya va mi vite no mote no no que creo que es un pokemon no es torcual no es torcual porque si fuera torcual 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 es de fuego entonces no tendria fe entonces estoy entre la cadena evolutiva de squirtle un blasto y no es porque el caparazón de un blasto y el caparazón de un blasto y cuanto mide no se que en serio creo que es la unico primera vez que me salio he tenido puro nido en mis equipos pero nunca lo he tenido como pokemon para entrenar nunca como mola ratic y por cierto también mola mucho creo que esas son las sprites de de como que se llama de pokemon rubi spin espinda pendiente porque pendiente porque espinda puede tener alboroto y bueno mucho espinda tiene las manchas en la piel que son aleatorias forastero hola me llamo ichi de la isla mística esto es todo déjame poder tratar el team umbrium team umbrium apoderaremos de los pokemon legendarios bien listo gracias po pobre pokemon ya lo perdí ya lo perdí ya lo perdí bueno amigo fue un placer se va a ir porque se va tío porque si ya vamos a seguirlo creo que tiene que ver con la historia principal así que vamos a hacer un corte por este trato más rápido y no intenten ir para aquel porque para allá no hay nada que ustedes quieran no sé un minicorte pero para mí se me murió un nidran entonces maril maril no maril no porque me estoy diciendo jolton no jolton lo coño es que no quiero hacer spoiler no quiero hacer spoiler voy a hacer malos spoiler alerta de spoiler alerta de spoiler pensaba que el vídeo perfecto 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 a veces es que el latico es un ataque y el latico no restaurar todo no puedo farfetch no puedo dejar de hacerlo tío no puedo no puedo puto farfetch te me vas a enterar hijo de hija de perra pero tienes skin de hombre y no entiendo eso pero te respeto tu sexualidad que me baja la defensa especial pero acá hay que hacer 50 fintas cuanta que te finta mmm me hace golpeo doña musculitos tío no me esperaba lo de mordisco mordisco no te voy a restaurar todo no te esfuerzo 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 tranquilos estoy bien no me pasa nada solamente que odio a ese personaje gracias te esfuerzo un mapa vamos a ver donde estoy wala wala wau como mola en serio no entendéis pero hay un millón de islas Tengo mi vida iluminado y no tengo posiones, soy capaz de gastarme la hiper, todo esto por imaginismo, a ver Pokémon que me sale, Pokémon que odio, no lo odio, acá no me gusta el diseño, sí, me gusta el diseño de su evolución, pero creo que es un coño que funcionara este tipo, supongo yo, con mi astucia de diálogo, que no es por aquí abajo, y es por aquí abajo, pero si quieres coger esa venida de Pokémon o quieres no emprensarte en... Axl, Axl, Axl mola, Axl tengo que decir que mis tipos siniestro, tú eres un señor, tipo siniestro tienes a Axl, Axl, yo quisiera un Axl, en realidad soy muy una persona que le gusta Axl, pero no le veía de un Axl, y es raro, por qué, wow, tío, toda la experiencia que dio Axl, Axl entre comillas, es un... pero a la vez no, bueno, vamos a dejar este capítulo por aquí, con ese bonito manantial en esta baña, al lado mío, a... por acá vamos a ir a coger esa Pokéball, a lo mejor le voy a Nidoran, a Nidoran, 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 hembra, y nada más chicos, ya sabéis, dale like, suscribiros si no estáis, y hasta la próxima, adiós.